Señor, yo me siento más que bendecida de poder ser ese instrumento que Dios ha escogido para salir a la calle y decir, el diablo tiene que soltar las almas porque ellas son de Cristo. Solamente uno pagó precio de sangre por ellas. Y es una gran encomienda, y es un desafío para las tinieblas poder decir, voy a la calle para decirle a ese hombre, a esas mujeres, que están cansados, que se sienten derrotados, que todavía hay una esperanza para tu vida. Que todavía, si te queda pulso, como dice la alabanza, si todavía hay esperanza, si todavía tú crees que todavía tienes aire y respiras, eso quiere decir que todavía tienes oportunidad de decirle al Señor, estoy aquí y quiero que tú trabajes conmigo. Mi nombre es la pastora Mayra Rodríguez para la gloria, y la honra de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bendito el nombre de Jesús, primeramente, durante muchos años, 20 años en el campo evangelístico, y todavía en el campo evangelístico, porque aunque estemos en el pastorado, el trabajo de evangelismo no para. Seguimos diciendo presente en las calles, seguimos diciendo presente a aquel que nos necesita para una palabra de parte de Dios. Creemos que solamente somos una vasija usada por el Señor, mientras estemos en obediencia y le agrademos a Él. Alabanzas al Cordero de Dios, mi apóstol es el pastor José Vargas, y Vivian Vargas, lo cual ellos también, ¿verdad? Envía salud a las almas que se encuentran, ya que ellos también son parte, ¿verdad?, de este gran trabajo de poder salir a ministrar de las calles, y decir, sigan adelante, y poder darle una palabra de ánimo, y decirle a la iglesia, hay que pescar las almas, hay que salir a buscar esa vida. Y por ti estamos aquí hoy, aleluya. Estamos aquí hoy por ese matrimonio que el diablo le está diciendo, suéltalo. Que el diablo está diciendo a la mucha gente, no sigan más con él, no sigan más con ella. Estamos aquí hoy por esa familia que está siendo atacada en sus hogares. Estamos aquí hoy por esa familia que está escondida, escondida en una habitación, que está escondida en una casa, en un apartamento, allí sumergido a las profundidades. Bendito Dios de la depresión, al borde de la locura con el diablo que era mucho. Allí sumergidas en las drogas, al adulterio, a la prostitución, allí donde hay muchos matrimonios, que como no encuentran la solución, le dicen al enemigo, tómame, haz conmigo lo que quieras. Y esa es la grande muralla que hoy vamos a derribar a través de una palabra de fe. A través de una palabra que el Señor nos ha dado. Esa es la grande muralla que hoy vamos a derribar en los corazones. Y en la mente de muchas personas, que el enemigo se ha encargado de edificar algo para destrucción. Y una palabra para aquellos matrimonios que están consistentes, que permanecen, que por encima de todo dicen, estamos dispuestos a seguir peleando. En esta tarde, quiero ubicarte a donde se encuentra nuestra iglesia. Me acompañan diferentes hermanos también de otras iglesias. Le doy gracias al Señor por sus pastores, porque le dan el privilegio, le dan la bendición, y le dicen, vayan a ministrar, no hay problema, salgan, únanse como iglesia, y vayan a llevar la palabra del Señor, que una semilla bien sembrada va a dar buen fruto. Alabanzas al Cordero de Dios. Aleluya. Así que nuestra iglesia se encuentra ubicada en el 609I de la 182 Street. Estamos aquí en el Bronx, New York. 10.454 es el área del CICCO. Nuestros días de servicio son los martes, jueves y viernes, a las 8 de la noche, y los domingos a las 11 de la mañana. Si usted no tiene un lugar donde congregarse, abrimos la invitación a nuestra iglesia, o a cualquiera de las iglesias que están aquí con nosotros, si desea el lugar más cercano, simplemente comuníquese y pregunte dónde está ubicada la iglesia. La mayor bendición es que su arma no se pierda, que se pueda congregar, y pueda tener un pastor o una pastora que le dirija y lo instruya. En esta preciosa tarde voy a hacer una oración. Muchas gracias.